Buenas tardes, vamos a empezar la segunda sesión. Gracias especialmente por estar aquí en la sobremesa. Nuestra intención al estructurar las intervenciones ha sido intentar dar un panorama lo más completo posible de todas las dimensiones de los territorios que comprendían eso que para entender nos llamamos escritura de español. Y antes de entrar en lo que sería la cultura de gobierno, la gestión del poder y las otras dimensiones de la imagen o de las letras, nos ha parecido que era especialmente útil después del panorama general de esta mañana, empezar con dos intervenciones centradas precisamente en los aspectos más conflictivos de este largo periodo de más de dos siglos de los territorios italianos en la monarquía de la Casa de Austria. Dos intervenciones centradas en los dos territorios principales, no es que en Lombardía no hubiera conflictos, pero creo que nada equiparable a los conflictos que se produjeron en el reino de Sicilia se produjeron en el reino de Sicilia o el reino de Sicilia o el reino de Sicilia ultrafarum, la trinarquia, el primero de los territorios incorporado a una corona española en el conjunto italiano y en el reino de Sicilia citrafarum o reino de Napo. Dos intervenciones sobre la lucha política, la oposición y los conflictos, incluso las revueltas, el concepto este de revuelta que hay que aclarar que no es estrictamente equiparable al concepto moderno de revolución, sobre eso podremos discutir seguramente, a cargo de los dos máximos especialistas en estos territorios y en estos temas. Empezamos por lo tanto por orden cronológico de incorporación en este caso a la corona de Aragón o el reino de Sicilia o el trafarum, el origen que es el siglo XII desde la fundación del reino de Sicilia o la casa normanda de Altavila o PIP, el origen de lo que luego serían los dos reinos que muchísimo después se denominarían dos Sicilia, que distinguían a un lado y otro del estrecho de Mesina. Al cargo de un queridísimo amigo y uno de los máximos historiadores italianos, Francesco Benigno, muchísimos años catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Teramo y ahora en la Escuela Normal Superior de Pisa, una de las instituciones científicas más prestigiosas europeas, discípulo de otro gran maestro, Oscar de la Edson, que nos dejó hace relativamente poco tiempo también y que tuve también el honor de conocer y que ha dedicado sus estudios a ámbitos muy distintos. Sus trabajos sobre las rebeliones y revoluciones en la Europa moderna, su trabajo ya clásico, la sombra del rey sobre el periodo del valimiento bajo Felipe III, su interés no sólo por los territorios italianos de la monarquía de los austrias, sino por la corte, por el centro mismo del poder en esa monarquía, un caso especialmente valioso en los historiadores no españoles. Sus trabajos recientes, un maravilloso volumen sobre el origen de la mafia y sus trabajos sobre el simbolismo político y el simbolismo de la revuelta, sobre la historia conceptual, tiempo de palabras, algunos de ellos, tiempo de palabras a la sombra del rey, revueltas y rebeliones traducidos en español. En fin, una trayectoria que lo ha llegado desde el siglo XVI al siglo XVII a desentrañar con arreglo a los valores de aquel tiempo, los sucesos de aquel tiempo más allá de esos dos pecados de la historia que son el pecado del tiempo y del espacio, es decir, el anacronismo y el localismo. Y con todos ustedes, Francesco gracias por esas palabras hermosas y en un sitio como Aranquez, hermoso de su naturaleza y en una ocasión también hermosa, agradezco también a Isabel por esto, porque titular el curso de verano a memoria de un homenaje a Giuseppe Cavazzo es, de cierto, una cosa muy importante, porque él ha sido un gigante, un gigante de la historiografía italiana y europea. Y así todos, para nosotros, todos, es una falta de grande importancia. Bueno, yo intentaré hoy ir a la ocasión de encontrar muchos amigos, todos juntos. Aquella generación de los años 20, ¿no? De Erengo, Cavazzo, Gerrizzo, Villeri, tenía una similar comunidad de circulación de intereses. Romeo, ¿no? Romeo, del 25, creo. Un poco más, todos, todos son los años 20, ¿no? Una generación de historiadores. Y así en nuestros, sin paragonarnos, realmente a esta generación de que antes, pero nosotros también tenemos nuestros enlaces en los años, aquí Giovanni, Aurelio, Jean Victorio y otros que no están en este momento, que es ahí. Intentaré en esta intervención reflexionar sobre la experiencia política de Reina de Sicilia en la monarquía de Osasburgo a los siglos XVI y XVII a la luz de dos categorías en trazadas, que son la de integración y la de conflicto. Los conceptos que serían un error considerar como opuestos. Claro, toda una intervención historiográfica de corte nacionalista, decimos así, ha insistido sobre los elementos de contraposición en situaciones de las relaciones centro-periferia y por esto sobre el tema de las resistencias periféricas y también de las revoluciones periféricas, ¿no? Pero desde mucho tiempo ha habido una historiografía más atraída por el tema del consentimiento y sobre los elementos de intercambio, dependabilidad. Hablar de integración política, en todo caso, es algo más que el consentimiento. Quiere decir, subrayar aquellas constantes que definen la participación de un reino, en este caso de la Sicilia, a la construcción de la nueva monarquía española de Juan V de Filipe II y de sus derechos y, naturalmente, subrayar el contrario, la especificidad de aquella participación y sus límites. Así, si la palabra integración debe ser manejada con estas advertencias, el mismo pasa con el término conflicto. ¿Por qué con un conflicto? Nosotros no entendimos aquí sólo la rebelión abierta, sino el conjunto de contrastos, de tensiones que involucran la sociedad siciliana y que, claro, pueden, en algunas circunstancias, empujar algunas secciones de esas a intentar la solución extrema, la opción insurrecional y, eventualmente, la llamada en socorro de las armas de aquel sobrano, el único, que en aquel tiempo podía defiar los textos españoles, el rey cristianismo, el rey de Francia. Claro, abordar este tema de una manera así general por dos sitios puede conducir a no evaluar con la debida atención las matizaciones que cada específica conjuntura entrega consigo. Para utilizar la famosa imagen de la cual la lluvia es un ejercicio de paracaidista, pero que mantiene su utilidad porque nos permite mirar los contornos del bosque en una sola mirada, a aquellos contornos y aquellas formas que, tal vez, escavan a los que van en el bosque para buscar trufas excavando boca abajo para descubrir sus deliciosos tesoros, o sea, aquel localismo del que tú hablabas antes. En ese sentido, intentaremos aquí de definir los modos específicos de la participación del rey de Sicilia a la monarquía de Castilla. En segundo lugar, intentaré de subrayar cuáles son las razones que determinan la larga época de consentimiento a la política de nuestros productos. Lo que quiere decir, ilustrar cuáles son las formas de la integración política. En tercer lugar, identificar las causas que determinan el sentimiento de una conflictividad difundida a la larga del siglo XVII y aquellas que empujan los sicilianos a rebelarse dos veces. La primera, en el 1647 y 1648, en coincidencia con la así dicha revolución de Mazzaniello, en Nápoles, y una segunda vez con la Revolta de Messina, en 1674, desde el 74 hasta el 78. En este recorrido, mi intención es demostrar que el más conocido modelo de interpretación de las relaciones centro-periferia, el del asedicio pacto o contratto, idealmente firmado por las élites siciliana, por la corona española, un modelo que ha sido elaborado esencialmente sobre el reino de Nápoles, pero aplicado también a la Sicilia, me parece excesivamente esquematico. Si trata de un punto de vista que utilizando de manera metaforica un esquema conflictual, propone la idea de una renuncia de la aristocracia a ejercitar un papel político activo y su esa aceptación passiva en cambio de un predominio social y de la humanidad fiscal, es decir, participación política contra el predominio social. Estas tesis individuas, sin duda, algunos procesos verifiables, reales, una reducción, por ejemplo, de la capacidad de autonomía y de la pobreza feudal en el uso de la violencia y en la disponibilidad de una autónoma fuerza militar. Pero, al mismo tiempo, es una tesis que fija esta dica de ayuda a esos procesos. En Sicilia, esta visión aplasta a la casa de vivientes siciliana en un papel homogéneo y políticamente unívoco, que él nunca ha tenido. Hay variaciones importantes en el tiempo que explican sensibles cambios en las relaciones políticas entre la élite siciliana y la oranquía. Y en ser un proclado de esto es el cambio que se produce con la introducción del valimiento y después de aquel sistema llamado gobierno extraordinario y de guerra. Estos cambios no dependen de un pacto presumido, sino son el efecto, de un lado, de lentas transformaciones que unen la sociedad española y aquella italiana. Urbanización, cotidianización, burocratización y, por otro lado, de la transformación del sistema político, de la monarquía entre centro y periferio. Vamos a ver. Antes de todo, todo a considerar los canales institucionales de conexión a través de los cuales actúan los mecanismos de integración. Una veloz mirada al papel de los virreyes, por un lado, y de los pocos altos funcionarios de Sicilia de Madrid, por otro lado, pone en claro la debilidad de estas estructuras oficiales a través de los cuales, en teoría, se deberían fundar la integración política. El número de los funcionarios españoles presentes en la isla es limitado al virreyes, al consultor y a un número variable, pero siempre muy reducido, de otros ministros. El crecimiento del personal político castellano era obstaculado por el privilegio de la naturaleza, que reservaba a los sicilianos del nacimiento y, por otro lado, la gran mayoría de los cargos de la administración. A este obstáculo, la casa dirigente castellana ha reaccionado en muchos modos. El más simple ha sido aquello de la naturalización y de la conquista de la ciudadanía, que en Sicilia se podría considerar después de un periodo de residencia en un ciudad o por perducciones luxorias, una expresión latina, que se decía a través de bodas. Palermo, en particular, por sus general características de ciudad abierta a los que no son ciudadanos, a los extranjeros, tenía una estrategia adoptada como la más funcional para una ciudad de capital incompleta contrastada y favorecía este proceso de, decimos así, naturalización. En otros casos, se han intentado con otros sistemas deludir el privilegio de la reserva de los oficios nacionales. El doctor Francisco Fortunato, al final del siglo XVI, denunciaba la nomina de un genovés, en extranjero, como juez de la Gran Corta, y esto por particular Cartagena, cosa de la cual la diputación del rey no se había quejado con el rey. Hay que subrayar, añadié Fortunato, que cada nación al mundo tiene por privilegio de no darse oficios a forasteros. Esto se han concedido por acciones políticas en casi todas las naciones del mundo con un segnal de confianza y aún en el caso de los basados de conquista. Y cita en particular el caso notable de Portugal, aquel Felipe II había concedido a los portugueses y observa todos sus fueros y privilegios, entre los cuales hay la reserva por los naturales de la conducción de castillos. Mientras que, en Sicilia, que no es un rey no es un turista, dice Fortunato, los castellos se hacen capitalizar a extranjeros. Una otra manera para el motivo del problema ha sido de crear consejeros extraordinarios. Estas prácticas suscitaban invariablemente la oposición de la Diputación del Reino, causando controversias y empujando a Felipe II a establecer que los consejos extraordinarios no pueden intervenir en juicios relativos a causas patrimoniales, ni en aquellos relativos a juicios del Sacro Consejo. Si los enlaces de integración institucionales parecen inevitablemente débiles y aún delgados, la cuestión es más compleja. Estos enlaces no se pueden reducir al sector de los aparatos políticos administrativos. Hay que referirse también, por ejemplo, al sector militar, lo decía Luis Ribot esta mañana. Aún si en Sicilia, después de la fin de las grandes acciones navales bélgicas en el Mediterráneo en función antiturca, esto parece de dimensión modesta. Porque después de la mitad del 16 hay una reducción del número de los soldados españoles, una perdida de importancia militar del Frente Mediterráneo y también de la Sicilia. Una vez que el miedo de una conquista militar turca cesó al verdadero problema, será en el siglo XVII las incursiones de los barbareschi, los pilates y la terrible reducción de la esclavitud de las poblaciones costeras no protegidas. Y así, las ropas de la infantería también estacionadas en Sicilia se redujeron muchísimos. Una otra manera de realizar enlazos entre centro y periferia es naturalmente la distribución de oficios eclesiásticos. Los rescobados, incluso si los propietarios no siempre estuvieron físicamente presentes ni la isla, eran muchos importantes en ese sentido. Y esto es un otro fundamental canal de integración. A esto se sumó la presencia en la lista de la inclusión española, a través del laboratorio otro personal hispano se incluyó en importantes grupos de la ciudad siciliana. Y debería decirse también que instituciones especiales como en Sicilia la Real Monarquía son otros aspectos de esta conexión. Ahora, uno de los aspectos que haya que destacar de estos enlaces o canales de conexión entre centro y periferia es que no están dispuestos jerárquicamente, aunque dependen en todo y en parte de la corona. El sistema de integración política de Sicilia en la monarquía aparece más bien en el sitio 16 organizado a través de distintos segmentos dispuestos más o menos en paralelo y a menudo en conflicto. Como prueba de esto, las frecuentes disputas jurisdiccionales entre estas diversas instituciones no se resuelven generalmente sobre la base de un sistema preestablecido de preeminencia. Se resuelven por la política, que es decir, esencialmente por la capacidad de los grupos activos tanto en el centro como en la provincia siciliana para representar mejor y garantizar los intereses de la monarquía. En el contexto dado prevalece, en otras palabras, la institución, que no es necesariamente la formalmente más prominente, pero la institución que sabe mejor interpretar las necesidades de fidelidad y de servicio adquirida por la corona. Y esto no por una prescripción institucional, sino por la acción concreta de los hombres, grupos, facciones e enteras que en este momento la aman. De este punto de vista, la oficina del virrey, más allá de la capacidad de algunos virrey para imponerse, no se debe considerar un líder indiscutible, el ápice de una cadena de comandos ejecutivos, sino sólo con una posición preeminente en un universo de jurisdicciones que incluye a otros que son competidores también con él. Bueno, aquí hay un sistema que podemos llamar, en cualquier manera, ha sido evocado Grimisberg en esta mañana, ¿no?, que ha, de pesos y contrapesos. Por ejemplo, de este sistema, es la figura del consultor, que es un oficio atribuido a españoles y con ese vento de motivación. ¿Por qué no puede tener preferencias para el mutal o amistosidades? Se le ordena que sea un extranjero. La corrupción no es un problema español de ese momento, es un problema antiguo y italiano también, naturalmente. Originalmente preparado para aconsejar a los virreyos en todas las ocasiones, formalmente. De hecho, el consultor es un controlor también. Una función que no es muy diferente, en esencia, a lo que pasa en Francia, donde los intendentes estaban allí para controlar a los gobernadores de los países de tal, ¿no? De este sistema de pesos y contrapesos, son parte, naturalmente, también las visitas, el visitador. Un visitador tiene una confrontación estructural con el virrey, siendo una nominación real directa, y él también no es mostrado por el virrey, es mostrado por el rey. Y es significativo que la ceremonia de entrega de la licencia de los visitadores en Sicilia, se la asignan en aquella ceremonia una sigla ricamente adornada y equipada con apoyo a brazos igual a la utilizada por el virrey. Son signos simbólicos, como Carlos nos enseña. Dicen cosas, ¿no? Dicen cosas. Por otra parte, incluso si su visita no puede afectar directamente tratable al virrey, incluso personalmente, se percibe una disconfianza comprensible por el seguito vicereguio, y las quecas de los visitadores sobre la escasa colaboración de la Secretaría del Virrey con las investigaciones que llevaron al campo no son raras. Y, naturalmente, hay que, paralelamente al proceso de estabilización del virrey, hay la estabilización del papel del Parlamento en Sicilia, y de la deputación del reino, que es una institución derivada del Parlamento. Este proceso no es solo un reconocimiento del respeto formal debido a la sustitución en Sicilia, sino una forma de buscar un vínculo efectivo, un punto de contacto, podríamos decir, con la sociedad siciliana, essencialmente con el propósito de obtener recursos. Oh, disculpa. El virrey. El virrey. Aquí se abre la cuestión de que se ha producido un cierto debate en la historiografía siciliana sobre el significado histórico de la larga dirección del Parlamento siciliano. Una institución en que hay que decirlo, en toda la época española y la organización española, llamámosla así, no ha habido nunca intentos consistentes de suspender o derogar la función del Parlamento. Bueno, la razón de esta larga estabilización del Parlamento siciliano debe buscarse más en su fuerza política, en su función como instrumento de integración. A pesar de que la reunión parlamentaria hubo una serie de inconvenientes para los gobernantes, en primer lugar, él tenía que lidiar con la gran cantidad de solicitudes habituales de gracias en general. Pero en general, el Parlamento siciliano ha respondido positivamente a las crecientes solicitudes de donaciones, mientras que, por otro lado, ha constituido un empame fundamental de la participación política siciliana en el conjunto de la monarquía. Pero, lo que ha realmente asegurado la larga intervención de la Sicilia en la monarquía son las conexiones de las familias sicilianas, y cada vez más con la costellana, antes con la noble sarroa, como decía Carlos. Desde este punto de vista, existe una continuidad de tradiciones familiares y culturales que tiene un peso considerable. Según Pedro Cisneros, que es el desafortunado secretario de Marco Antonio Colonna, aquí tenemos Nicoletta Abazzano, que ha hecho una importante biografía de Marco Antonio Colonna, la nobleza siciliana más importante al final del XVI se consideraba hispánica, el príncipe de Butera, que decía que su familia venía de Cataluña, el príncipe de Castellulvetrano, que hacía descender su minaca del famoso Pasco de Lagón, venido en el reino en 1882 con el rey completo de Lagón, y el príncipe de Patarnó y el conto de Colosano, la familia Boncada, que se decía nieto de... no siempre estas reconstrucciones eran verdaderas, pero bueno, es interesante que ellos se sentían descendientes de españoles, descendientes de, por ejemplo, de Juan de Vega, y cosas así. Sería erróneo pensar a estos relances consolidados por uniones matrimoniales como unidades privadas. Se trata de alianzas políticas, a través de las cuales influyes en las elecciones, se toman decisiones que son relevantes para la vida política. Más, gracias a lo que podríamos llamar una larga familiaridad con el horizonte político imbérico, al menos las grandes familias sicilianas tienen a sus familiares, agentes, amigos y aliados de la Corte. Y la representación del reino a la Corte, por esta razón, no se puede reducir a la presencia de un regente en el Consejo de Italia de algún secretario de un capel. Un examen de la correspondencia privada con los tribunales nos muestra un universo complejo de contactos informales, tensos, a través de la cual las relaciones políticas importantes pasan. Y después hay las ciudades, ¿no? Las ciudades hacen políticas a todo, en su sitio. Ciudades que crean un propio espacio de intermediación entre centro y periferio. Y aquí, naturalmente, hay la presencia de una realidad especial como vecina, una de las ciudades más privilegiadas de la monarquía, que merece ser subrayada. Entre las principales características de esta libertad de vecina, se encuentra la presencia y la actividad de sus agentes enviados a la Corte. Y también, en este caso, el centro político. ¿Cómo reacciona esta iniciativa de una ciudad? Positivamente. Positivamente. No existe una estrategia de contestación abierta del modelo autónomo de vecina, y mucho menos un proyecto de cambios radicales. Solo hay intervenciones ad hoc dirigidas a limitar sus reclamos excesivos. El modelo abierto de integración que yo estoy aquí describiendo, deja espacios para las demandas en competencia y, de hecho, tiende a incentivarlas. Palermo, la capital contestada, reacciona a la ofensiva de vecina centrando en su pez de ciudad cortesana, naturalmente inclinada a coger tanto las familias de la nobleza siciliana como de los nobles extranjeros. En Palermo, esos individuos buscan, a través de la Corte Virreal y del Virre, un contacto con los centros de la decisión política. Es decir, con aquellas cumbres, política, judicial, eclesiástica, que en Palermo encuentren una ciudad de lista para cogerlos y transformarse. También, gracias a ello, se construyeron, como en Nápoles, nuevas y rujosas residencias urbanas. Se construyeron palacios, pero también se fundaron institutos caritativos e iglesias. Este mundo desigual de vínculos y canales de integración también se cruzan con la participación de una cultura común que podríamos definir como una cuinec. Los temas que pasan son los mismos, las de la reestructuración barroca del universo sagrado, de la difusión del gusto por los huecos de cañas y toros, por los oradores sagrados y por el teatro, de la pasión por el nuevo estilo de armamento urbano tomado de ejemplo de Roma, y tal vez por la crítica de la corte y la exaltación del campo, según el modelo popularizado por Antonio de Guevara y por su famoso menosprezo de corte, y a la panza de Álvaro. Pero el tema anticortiguario también forma parte de una cultura comunitaria que conecta los diferentes centros y los numerosos suburbios. Y así, ¿qué pasa? Pasa que hay cambios en todo este universo, hay modificaciones. Con la plena afirmación del valimiento, y aún más con la llegada de los años 20 del siglo XVII, con una fase de guerra, en otras palabras, y de presión fiscal más sostenida, cambia la naturaleza de los lazos políticos entre el centro y la periferia. Y aún hay cosas que señalar. Lo primero, que no hay, en todo el periodo de Olivares, un intento serio de reducir los sistemas de privilegios de Messina. Frente a los ataques perpetrados jurídicamente por algunos virreyos, a menudo figuras vinculadas al complejo frente de los adversarios de Olivares, no hay ningún proyecto del valido para cambiar los datos de Messina, ni por reducir sus privilegios importantes desde un punto de vista económico y simbólico. Por supuesto, el proyecto de Messina para dividir el reino no está aprobado, claro. Pero esto no significa que Messina, sus demandas y sus intereses están fuera del juego. La tendencia fundamental del régimen universitario no es por tal necesidad de dar de posiciones en una reducción de régimen de franquilla y de privilegios. Lo que se intenta es de impulsar, por todos los medios, una mayor participación financiera siciliana en los requisitos plénicos de la marquina. Para obtener ese resultado, algunos virreyos intentaron forzar el sistema de inmunidad en varios puntos y aumentar la contribución de las comunidades. La principal dificultad política del régimen, sin embargo, consiste en servirse como virreyes de hombre en su mayoría expresión de un frente noble que no está siempre integrado en el sistema de poder de Olivares, o incluso que estaba en contra de él. Esto ha hecho un clima de baja confianza, cuando no abiertamente de desconfianza. Presente ya durante los años 20, pero más evidente en los años 30, las cartas de Francisco del Medio, que es un hombre de confianza de Olivares, que vino con un hombre de perigo para ser el virrey en Sicilia, en la víspera de los tumultuosos años 40, lo atestiguen de manera impresionante. Con el aumento de la carga tributaria con el estallido de la crisis portuguesa y catalana, crecía la preocupación por la desconfianza de la aristocracia siciliana al régimen de Olivares. Esta desconfianza es paralela a la desistencia manifestada en el universo eclesiástico, en el Parlamento, y esprimida vivamente por la tratatística. Uno piensa en la reanudación de un cierto tema teórico de los límites del poder de Olivares y del vasto eco de tesis como la de un Antonio Diana, cuyas influencias se encuentran en texto significativo también en Nápoles como el cidadino federal. En general, la carga tributaria impuesta por el Gobierno de Olivares conduce a una verdadera competición en la sociedad siciliana para explotar la convención real o local. Los conflictos jurisdiccionales, los conflictos económicos y territoriales y los relacionados con la espera de lo sagrado están todos en tralenzados. Una especie de onda del rural invierte el principio social. Ningún individuo o institución se siente completamente seguro en la posición relativa garantizada por su estado. Todo esto trae de vuelta las tradiciones preexistentes sobre las condiciones políticas de la participación de la Sicilia en la monarquía. Y hay toda una reflexión que se activa sobre esto, sobre la naturaleza del compromiso de la Sicilia en la monarquía. Aquí hay muchas, por ejemplo, que otro concepto que dice es falsa la proposición de algunos de que los súbditos de Italia deben ser gobernados tiranicamente, ya que esta proposición además de ofender más a los que gobiernan que a los gobernados, a llamarla tiranico, es también muy judicial para el buen servicio público del mismo mes. Los italianos sin duda no son del temperamento y condición de los bárbaros, de quien habla Aristóteles, porque no son de condición servil, y que para su conversación deben ser gobernados por un comando señorial como se conoce. En particular los sicilianos, que son italianos de un lado, pero después que se han dado gratuitamente a la corona de Aragón. Y este tema es un tema europeo, pero es un tema que en Sicilia tiene su grande importancia. Y la distinción de aquella que en Francia se llama la monarquía guayal y la monarquía señorial, la monarquía regia y la monarquía señorial, esta diferencia. Pero sobre todo, Pietro Corsetto observa la falta de empleos para la nombrizza en Sicilia. Por eso, por lo tanto, es bueno dar los focos disponibles y luego convertirlos en pretores y estrategores, son oficios que se daban en Sicilia. Ese es un tema que en los años 40 será retomado vigorosamente por Luigi Moncada, el príncipe de Patagonó. Yo creo que esta mañana, cuando Luis hablaba de esta consulta de los años 60, era de Luigi Moncada. Por reclamar, por una intención de la nombrizza siciliana, decidir que los naturales tengan en la monarquía sus puestos, sus cargos. Él dice, los italianos no pueden quererlos como una recompensa, y el último final de sus cadenas y sus esperanzas tengan precisamente donde comienzan las de los demás. ¿Qué pensilencia transmite, señora, al cielo, al corazón de Italia para que la derecha y la intención propia de esos hombres prevalezcan más que en otro lugar? Y que en medio privilegio confirió la naturaleza en los nacimientos de otras provincias. La idea de que en Sicilia y en Italia generalmente hablando, sería necesario participar más ampliamente, más largamente, a la dirección de la monarquía. Sólo vale la pena mencionar que Luigi Moncada estará más que conmovido por la conspiración por filo francesa que se revelará en 1648, 48, 49, más allá de la revuelta del pueblo urbano por equilibrios sociales que eran intolerables a este punto y insostenibles, había subterránea pero decisiva la inquietud de la clase dominante, de la clase dominante siciliana y de la clase dominante aristocrática. La caída de Olivaras, ocurrida algunos años antes, no había producido, ni siquiera en Sicilia, sino temporalmente, aquellos efectos de cohesión que Filippo IV había esperado. Después de una primera fase de recuperación de confianza y de consuelo propisada por la acción como Virrey y en Sicilia del año grande de Castilla, parece claro para todos como la caída de Olivaras no significa un vuelco completo del equilibrio de la Norte y como Luis Tejaro constituye físicamente la continuidad de la permanencia en el poder de los grupos que la oposición a Olivaras había visto marginados con su caída. Al mismo tiempo, la necesidad del público impidieron la reducción de las cargas impositivas y la adopción de sistemas de elaboración de sistemas de gravámenes ejecutivos y ya experimentados en el periodo que valenciamos, y que tantas resistencias habían surgido. El resultado es una mayor acentuación de la división de la sociedad siciliana y la tendencia de una parte de la aristocracia siciliana no exercer su derecho de ver de control social y dejar la intolerancia popular esencialmente libre, una autorización implícita a la refuerza. Yo quiero preguntar si este problema no ha sido importante también en Cataluña algunos años antes, cuando afol a Olivaras estaba en el poder, la autorización implícita la referencia de la aristocracia de bastantes rurales y catalanes no fue una componente importante Un poco, un poco, no tanto esta, es como... es unaament 2008 la historia de la bipolarización. El estadio del levantamiento marca la primera gran cultura de la integración que se producía en la야지tenía espaginola. A una aristocracia subterráneamente frondés corresponde la insurrección de las corporaciones urbanas para renegociar los términos de la recaudación sobre los recursos urbanos. El restablecimiento de la normalidad implica, claro, la represión y el castigo de algunos líderes, pero el compromiso social alcanzado agrega y no disminuye el poder de las corporaciones palestritales, mientras que la clase dominante de vecina logra imponer su línea de fortalecer la imagen de la humanidad fiel con la intención transparente de maximizar sus pantalgas entre 1648 y 1649, una serie de conspiraciones releva en cambio la conversión filofrancés de una parte de la aristocracia siciliana como también de la napoletana. Entre ellos, por ejemplo, el conde de Manzerino, el primer título de Neino, su cuñado, el conde de Rogo al Mundo, y luego una serie de jóvenes cadentes de la mejor aristocracia siciliana, miembros de la familia Ventimiglia, Reques, Aflito, Flangeri, Neyano, todos, todos filofrancés en aquel mundo. Después de una fase de reasentimiento durante los años 50 y principios de los 60, marcada en parte por la reducción general de la carga tributaria, pero sobre todo por la denuncia a la demanda de exigir la extracción con métodos extraordinarios, que había sido el sistema que se había producido antes, el nuevo cambio político producido con la muerte de Filipe IV y con la emergencia de Mariana de Austria pone de relevo el problema político y de la representación de los intereses de Eves Sina. La clase dirigente de la ciudad del Estrecho había expresado dos grupos en competencia. Uno, una minoría, que intentaba defender su posición de privilegio urbano. El otro, la mayoría, dispuesto a sacrificar algo en cambio de la mayor atención de la corona a los intereses estratégicos de la ciudad del Estrecho. Este último grupo, que había llevado la Fidelidad de Eves Sina a los acontecimientos de 1647 y 1648, se había puesto como un interlocutor de la monarquía parada. Sin embargo, se había relacionado con don Juan José de Austria, el leíco basado de Filipe IV, y había cultivado sus relaciones con Medina de las Dolores. Y se encontró desplazado y sin conexiones efectivas con la corte, ahora que la corte estaba dominada por hombres como Nitard, primero, y luego Valenzuela. La elección de la reina regente Mariana de no admitir a los mensajeros de Messina con las calificaciones habituales de los embarcadores en una especie, es una especie de declaración de rechazo a la representación de la ciudad, seguida del envío de Nuestra de Goto, representante del poder central Luis de Hoyo, a cargo de crear un partido en Messina que sea a favor del gobierno, que no es decir a favor de la España, es decir a favor del grupo de gente que gobernaba. Esto es precisamente cuando las posiciones autónomas, aquellas de la minoría, ganan el terreno en la España, dejando de lado el grupo pro-1 de Austria como incapaz, incapaz de producir una, decimos así, una posición política de Messina, futífera a corte. Es interesante como la revuelta de Messina subió no solo del entralezamiento habitual de la lucha política periférica o de la parada del centro, sino de la dedicativa de la corte a mantener en vida formaciones esencialmente políticas, el timor de la creciente popularidad del mar de Austria en la fila de la nobleza siciliana, el sistema predominante de integración previa. El resultado es una amenaza transitoria para la permanencia de la Sicilia bajo el dominio español, que se ha vuelto diminuible por algún tiempo porque es respaldada por una desviación de la flota francesa. El resultado es que lo que el supuesto regimen centralizatorio de la veneziana nunca había soñado de hacer, sea decir, ataque a los privilegios de Messina la limitación de la anomalía de Messina, se logra, pero por razones políticas, por un regimen, el de la redencia de Mariana de Austria, generalmente considerado muy poco dispuesto a imponer sus elecciones en la punta de la espada y generalmente considerado dispuesto a comprometrse, cuando no a la verdadera, la restauración de fuerzas. O sea, es un cambio, ¿no? De esta descripción clava, de ese entendimiento sumario, del complejo sistema de integración política que regla las relaciones entre la Sicilia y la monarquía en el siglo XVI y su subsiguiente evolución en el siglo XVII, que emerge, me parece, con evidencia, que no podemos basarnos sobre la idea del pacto entre la nobleza y la ruta. ¿Qué pacto? Hay diferentes grupos, diferentes motivos, diferentes actores. No hay la monarquía y la asesina. Esto no funciona. No lo trabajamos. Hay necesidad de una línea de investigación que profundice los circuitos de integración, analizando los modelos culturales y su circulación y diseminación. El resultado es una visión mucho más detallada de la participación de la Sicilia en la monarquía de los Habsburgo. Pero los problemas esenciales, tanto en Sicilia como en Nápoles, siguen siendo los de la participación política. El viejo sistema de canales de integración paralelos y concurrentes se pone en crisis por la necesidad de una mayor funcionalidad ejecutiva requerida por el sistema de vendimiento en tipo liberal. Y sin embargo, como había visto el Parlamento de Ibares, esta modificación de los equilibrios tradicionales habría requerido una mayor, y no menor, circulación de las élites en la monarquía y un sistema de intercambios de honores para garantizar la reciprocidad de los intereses. Este intercambio no pudo ayudar. Y la consecuencia del fiscalismo desenfrenado, combinado con la casi total falta de representatividad política, ha llevado a conflictos entre diferentes sectores de la sociedad siciliana, que luego resultaron, al igual que otras partes de Europa en el mismo periodo de tiempo, es un medio especial y por razones no muy diferentes dado que pasa en asapantes de Europa, es de Europa también. Muchas gracias por esta visión centrada en el siglo XVI. Hay que recordar que Sicilia ya había protagonizado un ciclo de revueltas muy importante a la muerte de Fernando el Católico en 1516 y que en realidad llegó hasta 1523. Un ciclo de revoltas que plantean unas cuestiones esenciales sobre la constitución jurídica, constitución en un sentido tradicional, no en el nuestro, la estructura jurídica de la monarquía, de la herencia, de los derechos del virrey, de sus severes, etc. Y que ese enfrentamiento faccional entre la nobleza, incluso en el viejo abeño de Sicilia, donde tan fuerte era la inserción de la nobleza de origen catalán, valenciano y aragonés, seguía teniendo una fuerte presencia francesa. En fin, una serie de problemas que creo que podremos debatir.